¿Qué es la forma de gobernar? Nosotros dijimos desde el principio que íbamos a cambiar la forma de gobernar y que era lo que aspirábamos y que lo íbamos a hacer de dos maneras. O gobernando, siendo humildes, acercándonos a la oposición y consensuando, o si no, haciendo que el que nos necesitara tuviera que realizar ese cambio en su forma de gobernar. Y sobre las cosas que hemos puesto encima de la mesa, reconozco que no se ha quedado nada en el tintero. Quien ha cedido ha sido el Grupo Municipal del Partido Popular. El Gobierno durante estos años probablemente haya sido intransigente y no haya cedido determinados aspectos a la oposición. Pero también hay muchas veces que la oposición no quiere dejar de ser oposición. Cuando se nos ha preguntado hemos sido sinceros en decir que hemos encontrado facilidades porque entendían que las cosas que estábamos proponiendo eran cuestiones planteadas desde la lealtad y por buscar un bien para Granada y para el Ayuntamiento. La relación con Paco Buenca siempre ha sido cordial y normal. Y yo dije en su momento cuando hizo sus declaraciones que no iba a tomar en cuenta nada de lo que dijeran en ese momento. Es más, borro también la imagen que dieron militantes destacados y hasta descargos públicos del Partido Socialista y de Vamos Granada Podemos en la salida del Pleno, que es lo mismo que hicieron también en el Pleno de Madrid. Con Izquierda Unidad es Ciudadanos el que planteó que Izquierda Unidad pudiera tener el grupo propio. En todo momento hemos actuado con sinceridad, lo hemos ido transmitiendo en tiempo real a todos los medios de comunicación que han ido acudiendo a cada encuentro y a partir de ahí el que lea la letra pequeña de todo lo que hemos dicho en todo momento se cumplió literal siempre. Ya lo dije en una rueda de prensa reciente que ahora vamos a hablar de la política de las cosas y no de las cosas de la política. Lo que se contó ya se quedó contado y ahora vamos a la política constructiva y positiva. Y lo que sí me hace gracia es que ahora todos los que están pendientes de si se va, se queda, es más, muchos que se tendría que ir, se tendría que ir, son los que antes nos atacaban solamente por poner eso encima de la mesa. Por nuestra parte ahora mismo está olvidado. Ya es noviembre y ahora noviembre y volveremos a analizar y volveremos a hablar. El chico, o sea, simplemente me trasladó que a él le hubiera gustado que apostáramos por otra alternativa, que creía que lo íbamos a hacer y que veía como incoherente que finalmente hubiera sido otra. Yo le di mis explicaciones y él también me dijo, y eso no se comentó después, que a partir de ahora seguiría con mucha atención lo que hiciéramos y lo que hiciera porque las explicaciones le habrían abierto la mente de otra manera y que miraría a ver. Yo y Ciudadanos no se plantea de ninguna manera entrar en ningún equipo de gobierno, ni ahora, ni temporalmente dentro de unos meses, ni dentro de cuatro, de cinco, ni de un año. No nos lo planteamos para nada. Ahora, en Granada todo el mundo sabe que en su momento me plantearon encabezar Sevilla y dije que no porque entendía que era romper el proyecto de Granada. ¿Le puedes decir que no a tu líder, a tu referente, a tu jefe? Pues una vez ya pasó lo que pasó, otra vez pues no lo sé si se plantará, no se plantará, ni qué respuesta habrá, pero las cosas partido a partido.